Esta mañana me escuché un poquito a lo que fue un video de My Love Vlogs, en el cual pues ella estaba respondiéndole al canal de azúcar. Wow, cuánto odio y cuánto veneno. Bueno, estuvo acusando de muchas cosas a Tina y a Vanessa, pero lo más inquietante es que ella, para poder debatir, utilizó un lenguaje vulgar. Bueno, en ese reciente video del canal de azúcar, yo participé un momentito, yo escuché un momentito, no pude estar del todo, por lo tanto no pude, todavía no he podido terminar de escuchar lo que fue ese en vivo de Vanessa. Por lo tanto, no sé exactamente lo que se habló en todo momento, pero en el momento en que yo estuve, en ningún momento ni escuché ni a Vanessa, ni a Nanan o Tina, como quieran llamarla, usaron un lenguaje inapropiado. A mí me consta de que el canal de azúcar es un canal de chisme, controversia, en fin, es un canal muy original y pues ellas hacen su trabajo a su estilo. A mí me toca respetar el trabajo de ambas, admiro la valentía de ellas porque hacen cosas que yo, honestamente, yo no las haría. Empezando porque entrevistaron a la Just Vlogs, con patrita mía. Y yo voy a decir algo, todas las símbolos creadas en el lío de Mari Pulido Vlogs, todas tienen algo de culpa. Que quizás alguna me caiga mejor que otra, sí, me caiga mejor que otra. En el caso de Morena, yo a Morena no me atrevía a juzgarla porque ella es madre, es extranjera, está en un país. Y si ella estaba pidiendo dinero para mantener a sus hijos, es mejor que pidiera a que robara. Digo yo, en mi país tenemos la expresión de que una madre, esta madre, es capaz de hacer lo que sea por mantener a sus hijos bien. Yo no sé lo que, yo sé lo que es vivir lejos de mi país, eso sí yo sé. Y yo sé lo que es vivir con miedo cuando tú estás lejos de tu país. Entonces, no me quiero imaginar las sensaciones que tendría Morena estando fuera, teniendo dos hijos que alimentar. Yo no voy a juzgar a Morena por eso. En todo caso, las involucradas en el asunto donde estaba Morena considero que debieran hablar de frente con Morena antes de armar lo que se armó. Y eso, bueno, porque ya lo corroboró, porque Morena lo dijo. Bueno, la Just Vlogs decidió hablar en el canal de Vanessa. Eso es cuestión de ellas, son adultas, bien lo han dicho, bien lo ha dicho ustedes. Ellas todas son adultas, entonces nada. Que ella tiene el 5% de sus suscriptoras que vienen del canal de Maripulito Vlogs. Muy probable. No supe, pues no vi el video, si ella realmente subió un video y fue atacada, no lo vi. Yo me suscribí porque yo quería ver más o menos el trabajo de ella para poder evaluar algo. No está bien, no está nada bien instar a la violencia verbal contra una persona. Estamos hablando de que si la Just Vlogs tiene culpa, también la tiene Maripulito, también la tiene Mariambella, también la tiene Raisa, todas las que estaban metidas en esa actividad cuando estuvieron reunidas en persona. Y la tendrá quizás también la señora rusa por haber confiado demasiado en una persona que después decidió cortar la amistad. Pero entonces quería seguir trabajando, utilizando a la rusa. Discúlpenme, pero a nadie le gusta que la utilicen para ganar beneficio. Es, usted va a solicitar a una persona, usted tiene que ofrecerle pago, usted no puede estar queriendo aprovecharse del otro. Es mi humilde opinión. ¿Por qué estoy opinando? Bueno, porque yo no sé si Vanessa haya evaluado el físico del esposo de Maripulito Vlogs. Yo sí lo evalué. ¿Ok? Yo sí. Entonces, como yo sí lo evalué, y ojo, yo no hablo con Vanessa, hace mucho tiempo yo no hablo con Vanessa. Porque no me gusta molestar a nadie. Pero, vamos a hablar claro. ¿Que él tiene presencia? No, mija. No. Quizás el marido tuyo, el filipino marido tuyo, se vea mejorcito que el marido de Maripulito Vlogs. ¿Sabes por qué? Porque si tú sacas la foto, tú sacas la de él, y tú se la muestras a una persona mayor, a una adulta mayor, un ejemplo, una persona de más de 60 años, en América Latina, y te puedes decir que este tipo tiene cara o de loco o de pervertido sexual. Discúlpame. Si miras bien cómo se ven las fotos, cómo se ven los ojos de él, y los ojos son la ventana del alma. Niña, discúlpame. Pero él, a mí en lo personal, él a mí me asusta. Y yo no soy adulta mayor, pero, cuando uno estudia medicina, a uno le enseña patología y otras cuestiones, cuestiones de psiquiatría. Entonces, imagínate. En terapia física también, y yo estaba en esas dos carreras, así que imagínate. Pero bueno. Yo estoy diciendo, el esposo de ella. Yo no sé si se metieron o no con la madre de Maripulito. Honestamente. Porque yo no vi todo el video. Por lo tanto, yo no puedo hablar. Ahora bien. Todas y todos los que hemos opinado que hayamos seguido o no directamente a Maripulito, a mí tenían tiempo diciéndome que por favor que viera y la criticara. Pero, tuvo que salir el nombre de Raisa en Suiza Blogs, relacionado con ella, para entonces yo meterme a escuchar. Porque a mí me habían recomendado a Raisa, y yo la había visto, me había agradado unas cuantas cosas. Le di un consejo de que no se metiera en un lío, y yo decidí opinar. Metí mi cucharada. Porque es una compatita mía, y se veía un ejemplo a seguir. Ahora mismo tengo miedo, porque honestamente la puse al nivel de una YouTuber, que sí es un ejemplo a seguir, porque nunca se ha visto en un chisme con ningún tipo de persona. Y la cual tiene un comportamiento excelente como YouTuber y como ser humano. ¿Ok? Muy bien. JustBlogs a mí no me da, no me da cosa. Es decir, no me da buena pinta. Pero, ella dijo cosas que tienen coherencia. Los niños, cuando le tienen desconfianza a alguien, se la tienen. No hay quien se la acerque. Olvídense. Entonces, eso habla mucho. Entonces, nada. Ah. Esto no va a parar porque mucha gente está expectante. Yo no quería estar hablando de esto, pero... Tengo que opinar porque... He estado viendo más tu comentario que los de otra persona. Tú, eres suscriptora, pero aparte que eres suscriptora de Maripoli de Vlogs, eres muy fanática. Pero demasiado fanática, niña. Yo soy suscriptora, un ejemplo de otro canal. De varios canales. Evaluo lo positivo, pero también lo negativo. No me voy a ese extremo que te vas tú. Lo siento mucho. Contra ti, estoy un poco molesta porque tú dijiste que te habían acusado de lesbiana. ¡Hola! Eso no fue odio contra ti, eso fue odio contra la población LGBT, hija. Porque decir que tú seas lesbiana, por el amor de Dios. Una persona como tú. No, 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 no. Tú eres todo lo que una población LGBT no quiere en sus filas. Fanática. Cizañosa. Tienes demasiado complejo. Ah, por cierto. Te produces. Porque muéstrate realmente como tú eres sin producirte. Te pusiste a evaluar, por cierto, la pareja de Vanessa. Que, por cierto, se llama Marcos. Es un chico trans. Y si tú pones al chico trans, que es Marcos, y pones a la pareja de Maripolido. Oye, te voy a decir una cosa. Marcos no se ve pervertido. Marcos se ve un hombre normal, decente. Es más, tú ves a Marcos y tú no pensarías que es trans. Ahí te lo digo todo. Se ve un chico normal, común. En cambio, este señor, de la tercera edad, porque Maripolido se ve una niña de pecho delante de este señor se ve medio pervertido. Y con todo lo que sacó la señora Julia y con todo lo que se han hablado, ustedes mismas han hablado, no es para uno tenerle cierta cosa. Yo le tendría miedo. Yo no podía estar cerca de ese señor. Yo estaba hablando de que la Joss no quiere enfrentar a alguien. Dilo claro. No quiere enfrentar a Raisa. Son dominicanas. Quizás estén ahora mismo peleadas, pero uno no sabe si en el futuro van a estar bien. ¿Ok? Te voy a decir una cosa. Ambas están en Europa. Ambas están... Cuando tú estás fuera de tu país, tú estás protegido. Por muy bien que te vayas, tú estás protegido porque tú no tienes las leyes de tu país. ¿Ok? Ambas sufren discriminación porque ambas son morenas. Son de un país donde hay discriminación. Donde se dice dominicana de una vez piensa que es prostitución. Aunque no lo hayan sido. Tú quieres hablar de opinión. Tú quieres hablar de aspecto físico. Tú te acompleas de tu físico. Y es dicho que inclusive la envidias a Maripolito Blocks. Lo has dicho. Eso es tú misma autodenigrarte como mujer. Tú tienes que aprender a valorar lo que tú tienes. Y tú lo único que estás haciendo es enseñándole a las mujeres de que no se valoren tal como son. Que quieran tener la figura de tal persona. No. Usted tiene que aceptar su cuerpo. Cuidar su cuerpo. Porque cada persona no importa el país ni la creencia religiosa. todos somos templos de Dios. ¿Ok? Recuerda eso. Maripolito. Yo en lo personal digo que vendió fantasía. Vendió fantasía. porque ella vendió cosas que no son. Ella tiene que muerse realmente como es ella. Pero bueno, a quienes les guste la fantasía pues felicidades. a mí me grana una gente real que se muere como es. A ti te gusta la controversia y tú vas a seguir explotando el asunto. Y por cierto, y tú te has dejado llevar por personas. Hay una de esas personas con la que tú te has dado influencia y le pidió un dinero a Vanessa. ¿Tú sabías eso? Y te lo estoy diciendo porque yo confié en un momento en esa persona. Yo pensé que esa persona era una persona buena. Y lo único que hice fue buscarme un problema. Ten mucha cuenta. Ten mucho cuidado. Muchísimas gracias. Chau, chau. Chau.